Os traemos otro contenido más de ArmagaFX. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es la profundidad de mercado en apenas 4 minutos. Así, a lo rápido, saludos de Claudio Alcaraz. Para que puedas entender el contenido que vamos a explicar en el vídeo, damos por aclarado que tienes sentados ya los conceptos como qué es el BID y el ASP, los tipos de órdenes que se pueden ejecutar en la bolsa CNE, también la teoría de la subasta, y en su defecto te invitamos a que puedas pasar por nuestro blog y leer los artículos que tenemos dedicados a esos conceptos. También en nuestro canal de YouTube tienes listas de reproducción creadas para aprender con ArmagaFX, donde tienes interesantes webinars que te explican el mecanismo del cruce de órdenes y otros tantos webinars y contenidos educativos que están en la lista. En la lista de casos prácticos puedes ver ejemplos de operaciones que hemos ido colgando en nuestro canal, sobre operaciones hechas en el mercado. Entendido el concepto en el cual se mueven los precios, vamos avanzando un poco más y aprendiendo en lo que es el movimiento del precio a través de las órdenes pasivas y activas. En el DOOM, el Default Market, viene toda la relación de órdenes pasivas. El Default Market significa profundidad de mercado, y por ello se habla o se menciona de lo que es la profundidad de mercado. Es donde está toda esa cola, esa relación de órdenes pasivas. Pero esto ya lo hemos explicado, no vamos a seguir en esta línea, vamos a ver cómo interactúan esas órdenes pasivas y activas simultáneamente. Para ello te recomendamos apoyarte en un mapa de liquidez, en un headmap, y así poder ver cómo están trabajando los niveles. Leer el volumen nos da una ventaja operativa, pero realmente estamos hablando del 50%. Una participación es del 50% de forma activa, que se puede ver mediante el volumen, y el otro 50% es de forma pasiva, que podemos ver con la liquidez. Y es lo que vamos a ver en esta analogía. Ya sabemos que las órdenes activas son aquellas que son capaces de impulsar, de mover, y las órdenes pasivas tienen la opción contraria, la de absorber, la de parar, la de bloquear. Para que lo podamos entender de una forma más sencilla y olvidarnos de gráficos, de datos, de números, vamos a hacer una analogía simulando una batalla entre la oferta y la demanda. Esa batalla que vemos a diario en los mercados, donde vemos que se ha concentrado una gran relación de órdenes activas, digamos, aquí tenemos las tropas de órdenes activas, y se preparan para iniciar una batalla contra esos niveles de liquidez. Esa batalla va a estar esperándola las órdenes pasivas, donde van a chocar contra ese nivel de liquidez, van a ser ejecutadas como su contrapartida. Contrapartida de órdenes activas son órdenes pasivas, o viceversa. Y así podemos ir viendo cómo van traspasando niveles a medida que se mantiene la fuerza dominante en el mercado. A cada esfuerzo que se lleva a cabo mantiene un atravesado de nivel, y es donde nosotros podemos tomar decisiones viendo que esa fuerza se mantiene aprovechando el impulso, en este caso alcista, y poniéndonos a favor, o detectando ese agotamiento cuando está chocando contra los niveles para poder iniciar una operación en contra de esa fuerza dominante. Antes de finalizar, un dato importante, una frase que suelo comentaros, el precio se mueve con el volumen y se nutre de liquidez. Llegamos a los cuatro minutos prometidos, y solo decirte que seguiremos con más ejemplos, con más casos prácticos, a través de nuestro canal de YouTube. Te recomiendo que te suscribas al canal para recibir estos contenidos nada más los publiquemos. Muchas gracias por formar parte de la comunidad de Armaga FX, y te emplazo al próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!